Luché por tu querer Tal vez algún ladrón, algún farsante Malgaste lo que yo solía enseñarte Tal vez algún señor de mucha plata Le ponga precio a nuestro amor Como si nada Como si nada Alguna tarde, alguna noche Descapada Este amor que tantas veces entregaba Cada olvidado en otra piel Y así como si nada Como si no importara nada Como si nada Me has arrancado el corazón Con todo mi alma Me lastimaste este año evado Mi esperanza Mis ilusiones a dormir Como si nada ¿Cómo me quitas este amor? Como si nada Como si no importara nada Luché por tu querer Te di todita mi vida No sé qué voy a hacer Sin tu caricia estoy perdido Y ahora ¿Cómo me quitas este amor? Como si nada Como si no importara nada Hoy que me quitas tu cariño Y me arrebatas este amor Es el pago que me das Como si no importara nada Y ahora ¿Cómo me quitas este amor? Como si nada Como si nada Como si no importara nada Yo que te enseñe de la vida Todo lo bueno y lo malo Ahora solo me has dejado Adolorido y amargado Y ahora ¿Cómo me quitas este amor? Como si nada Como si no importara nada Adolorido y amargado Y ahora, como me quitas este amor Como si nada, como si no importara nada Y que excusa puedes darme, si fallas, pensaste amor Y mataste la esperanza que había en mi pobre corazón Y ahora, como me quitas este amor Como si nada, como si no importara nada Oye, que mala tu eres, conmigo que te vive todo Bueno, que se va a hacer Así es la vida Gracias por ver el video